Y la piedra de un millón y medio de poblanos en el zapato se llama Claudia Rivera Vivanco, que pues entre ayer y hoy, una ola de ejecuciones, siete ejecuciones... ¡Doce! ¡Doce ejecuciones! ¡Ocho! ¡Ocho, perdón! Solo, a ver, solo entre las, digamos, diez de la noche y, bueno, toda la noche del domingo. O sea, en doce horas, ocho ejecuciones. Exacto. En doce horas, ocho ejecuciones. Claudia Rivera es la piedra en el zapato de un millón y medio de poblanos. Ella hoy en la mañana dice... ¡No! ¿Nosotros qué? Nosotros solo nos pasan el reporte. ¿Qué? Tirados, vamos y somos los primeros respondientes. Oye, no necesariamente... Y decimos... ¡Hola! Hasta que no se determine. ¡Ay, unos ejecutados! ¡Qué mal! Homicidio, abogado Arturo Rueda, te llamo, te invoco a este programa. Homicidio es un delito del fuero local o del fuero federal. Local. ¿Local? Ok. Pues problema de la fiscalía. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Local, fiscalía. Y ayer el problema de... No, prevención. Que la fiscalía lo resuelva. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? Oye... Solo vamos, acordonamos y nos cullimos. No, ni siquiera eso. Nosotros recibimos una llamada. Ya que te dejen hablar. Ahí hay unos cadáveres. Por favor, Héctor Hugo. No. Por favor. No. ¿Qué vas a... ¿Qué vas a comentar? No, ya sabes que amigo, yo estoy igual... No, no, platícanos qué pasó. Yo estoy igual que el de mi nada. Ayer fueron tres. Ayer, a ver, ayer en la noche fueron tres cadáveres en la resurrección. En este camino que comunica a Canoa con la resurrección, los cuerpos los encuentran pues prácticamente enredados en bolsas negras de basura. En bolsados. En bolsados. En bolsados, también amarrados con cinta. Estos tres cuerpos aparecieron alrededor de las nueve y media de la noche. Ahí los van a tirar. Digamos, ni siquiera fue a las dos de la madrugada, a las tres de la madrugada, fueron a las nueve de la noche y la gente los vio y avisó y pues ya llegó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como bien dicen, fueron los primeros respondientes. Pero lo alarmante es que en otro, o sea, en un momento, pues digamos otras dos horas adelante, en Bosque de San Sebastián hay otra ejecución de un hombre que al parecer tuvo que ver con un tema de riña. Aquí sí es totalmente distinto porque en el primer caso dejaron incluso una cartulina en donde se estaban haciendo pues responsables. Al parecer este grupo de los Sinaloa, que ya habíamos hablado de quiénes eran y de qué lado estaban, que estaban controlando prácticamente la zona norte y oriente de la ciudad. Después, en la mañana nos despertamos con que hay cuatro cuerpos más, ahora en Clavijero y esta lateral de periférico ya la altura del puente de Clavijero. Ahí lo que presentan, bueno, eran tres cuerpos, no, más bien cuatro cuerpos, uno de ellos con botas tácticas, ¿no? Casualmente, uno de ellos tenía botas tácticas, estas como digamos, como de policía, ¿no? Bueno, el chiste es que hasta el momento pues están apenas confirmando las identidades y qué tendrían que ver. También encontraron ahí un mensaje, pero pues ya tendremos más información. Mañana en Página Negra puede... ¿Por qué nos tenemos que esperar a todos? ¿Por qué amigos nos ponemos más? ¿Por qué decidimos a la palabra? Ahí están los videos del hallazgo que sucedió ayer por la noche y hoy en la mañana en diferentes puntos, pero todos en la capital, ¿no, Mundo? Sí, en la zona norte y oriente, bueno, ya saben, están estas pleitos por, sobre todo por el narcomenudeo en estas áreas, entonces hay información interesante que mañana van a ponerle. A ver, no te hagas el interesante, era un mensaje de que publicaron todos los reporteros que dice, esto les pasa por meterse a los Sinaloas. Ah, perfecto. ¿Qué tal es el Sinaloas? Eso sí es lo mejor. Ah, falta la historia. Entonces ya lo amanece y falta la historia del segundo. ¿Y quién es uno de los que encontraron? Eso mañana lo van a leer. Oye, lo cierto es que esta ola de ejecuciones en 12 horas, dijiste que eran 8, ¿dónde está el que falta? 3 a noche, 4 hoy en la mañana. Otro en Bosques de San Sebastián con un lapso de 2 horas de diferencia con los de 9 y media de la noche, que al parecer fue una riña entre borrachos, pero fue ejecución al fin y al cabo, ¿no? Fueron 8 cuerpos por lo menos, 3, primero entre Cano y la Resurrección, 1 más en Bosques de San Sebastián y 4 más en Clavijero y la Travella Periférico. ¡Gracias!